Muy buenos días, desde el Tribunal de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia y Penal Adolescente procederemos a realizar el sorteo para la designación de propinante en un expediente ingresado en esta secretaría. El expediente a ser sorteado es ADSF sobre Restitución Internacional. Preopinante en este expediente mencionado es la doctora Teresa Isabel Dondón. Con esto damos por terminado el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención. Gracias.